¡Mmm! ¡Muy buenas, puntiosegores! Y bienvenidos a Inazuma Eleven Go Sombra, en mi caso, como siempre digo, y estamos de vuelta con las cadenas de partidos, que ya... ya toca, ya toca acabar la cadena de Yulia. Y bueno, espero que se esté viendo bien y demás, porque básicamente tenía un poquito de miedo a que Inazuma, por eso de que tengo que mover la DS no se grabase bien, y es por lo cual ayer no grabé, pero bueno, hoy ya sí. Y bueno, tengo una formación interesante, bueno, a verlo primero. Selección Mundial, importante, ¿vale? Selección Mundial es importante. ¿Veis? Bylong está en mi equipo, nivel 46, lo he fichado, y bueno, estoy últimamente fichando a Byron, o intentándolo, porque se hace difícil el niño, pero me queda ya bien poquito y ya podré ponerle centrocampista en el equipo. Bueno, tenéis ahí a Bylong, con su espiritual nivel 2, que bueno, como lo acabo de conseguir, pues le voy subiendo poquito a poco. Y bueno, Davy ahí la verdad es que encaja bastante bien, pero va a tener que ser sustituido por Byron cuando venga. Y bueno, a ver, más cositas, más cositas. Vamos arriba. Ahí va. Si le veis esa suerte más 10 a Mark, que sepáis que no es... Ahí va, un momento. Que sepáis que no es... no es que le quiera poner yo la suerte más 10. Es que le puso ultra técnica y gasta 82 en hacer cualquiera de las super técnicas que tiene, excepto rompetiros, que gastaría, pues, menos. Gastaría unos 70 y algo. Entonces, el caso es que le he puesto suerte más 10, porque si no, super... Porque si no, no voy a poder subir de nivel a las demás. Que por cierto, gracias a Nerovisham, que me ha recomendado que le pusiese mejor garantía y ultra técnica. Y bueno, he mejorado un poquito ahí, torres de caza nivel 4 y juez. Juez ya lo tengo, por fin. Sí. Vale, bueno, este muere de Atlantis grado 3. He mejorado un poco las super técnicas de Arion. Fuerza centrífuga nivel 4 y... bueno, la triple amenaza estaba ya así, creo. A este le he mejorado el proyectil de ozono un poco. Kami sigue con Ibra Mística, igual. A este no le he mejorado nada, porque, bueno, estoy en periodo de prueba con este, se podría decir. Ahora empiezo el vídeo, chicos, tranquilos. A este le tengo que quitar Surtur, el Pendragon me lo conseguiré, pues, en una semana o menos. A este le he mejorado bastantes cosas. Sobre todo Ceniza Negra lo he subido al grado 4, 0-1 al 5, los demás están en grado 2. Y bueno, este está aquí, Vierno Blanco nivel 2, que... Bueno, este tiene al azote negro a puntito, a puntito del Omega. Y si saliese en este vídeo sería bastante épico. Pero bueno, cuidado con la selección mundial. Lo primero, cuidadito con la selección mundial. En fin, vamos para allá. Espero que se esté viendo y oyendo bien todo. Que me pone a YouTube cuando subo un vídeo que tengo mal la sincronización de audio y vídeo. No sé, la verdad. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién invocamos el primero? Que le he dado casi sin pensar. Vierno Blanco, ¿por qué no? Porque a Helio le va a meter fácilmente... Uy, va. Aquí está Dragón Heráldico, Vierno Blanco. Vale, me he chocado con Partinus, pero como soy fuego y él no. Pues, Esferas Luminosas. Le queda bastante bien Esferas Luminosas a Cronus, ¿eh? La verdad es que... Muy, muy bien. Y es una super técnica que me gusta. Buena. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy a bajar un poco el volumen. Bien. Espera. Ahí va. Esto es un rapturrango S, es decir... No voy a permitirme faltas tontas. A ver, Arion ataca. ¿Quién invoca? ¿Dolphin? No, invoca a Mac Robingo, que es de fuego e invoca a uno de bosque. En fin, Mac Robingo nunca me ha gustado, la verdad. Es que es bizarro. Por centrifuga... ¡Oh! Le dio. Perfecto. Nivel 4. Ahí está. Hmm. Perfecto. No sube la super técnica, ya sabéis que te lo pondría aquí abajo. Y a ver quién es el siguiente, Partinus. Vale, caballo blanco. A ver, Axel, ahí la llevas. Y el primer gol va a ser obra de Tezcat. Qué raro. Luego os enseño los goles que lleva Tezcat. Ahí va. Que os enfoque un poco. Cineza negra a nivel 4, a ver si sube. Espero que se esté viendo bien el vídeo. Es que veo como lagazos o, no sé, una cosa rara. A ver, Elio. Mano Celestial, sí, sí. Esa misma. Vale, primer gol. Pero no precisamente a buen tiempo. Curioso. Vale. 1-0 el minuto... Bueno, minuto 10, sí. Minuto 10 es buen minuto. Vale. Seguimos. Quiero romperle el Trickster. Pero es que va a invocar a otro. Así que vamos a meter a Juez y que le haga... Juez es que es una barbaridad. Es que es el espíritu guerrero más poderoso. Es ridículo. El poder que tiene. Vale, os voy a dejar... Bueno. Os voy a dejar arriba que voy a invocar yo a Juez. Invoca Sao. Invoca Sao. Y Juez nivel 2. Que tiene poder 161. Es el espíritu más poderoso. Y... Pues es Daitor. Sin más. A ver, quita a David. Ahí va. Le da un pequeño golpe al móvil. Ven aquí. Ven aquí, Trickster. Que vas a morir. Es que es malísimo Trickster. Porque... No sé. Tiene poder 30 y muy pocos PEGs. Ahora mismo te vas a tu casita. Voy a hacer la sentencia final. Y la verdad es que mola muchísimo, eh. La sentencia final está... Muy, muy chula. Ahora, fuera. Hasta luego. Vale, se le acaba el espíritu a Mac Robingo. E invocar a otros, tío. Es que son muy pesados. Es que han gastado la mitad del tiempo en espíritus, tío. Es que... Todo el equipo son invocadores. ¿En serio? Bueno, espera. Que falta el Rey Negro. Ojo. El Rey Negro de... Nuestro amiguete... Ahí va fuera de juego. ¡Ah! De nuestro amiguete Elio. Pero bueno. A ver, espera. Que apoyo. Que es que... Me cago en la leche, tío. Ven aquí. Ven aquí. Intenta pasarse la Tezcat. Vale. Tenemos un problema. Se vamos a pasar a... Al que va a usar aliento blanco. Aunque no me acuerdo el nombre. Bailong. Por Dios, es Bailong. Vale. Proyeccionista de cartas. Os dejo ahí arriba, ¿vale? Que va a tirar Bailong. Con su aliento blanco. Es la primera vez que lo veis en el canal. En el canal, sin más. Y mola. Mola aliento blanco. Mola muchísimo. Y obviamente debería atravesar la mano celeste al uve. Pero es que tiene mucho nivel. Me la para. 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 Esto es un problema. Esto es un problema. Y tira. No me lo creo. Centro de gravedad. Estamos en problemas. Estamos en problemas muy serios. Ya hablando en serio. Estamos en problemas. Bloqueo. No. Proyecto de luzano no me gusta. No. Uy. Qué problemas. Estamos en problemas, ¿eh? Centro de gravedad le queda el pelo a Mark, la verdad. Vale. Eh... Tirando. Para arriba, para arriba, para arriba. Da igual. Vamos. Tezcat. Vale, ya está. Uf. Uf. Bueno, espera. ¿Qué? Voy a usar ceniza negra. Pero... Cuidado porque está... El torres delante. Cuidado, ¿eh? Esta torres... Esta torres... Bloqueo. Mierda. Esto es un problema. Morey Atlantis. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, tío? ¿A dónde vas? Bueno, es de fuego, así que no tiene afinidad a favor. Mano celestial, uve. Uf. Estos son problemas. Estos son problemas. Muy serios, además. Son problemas. Estamos en un aprieto. Yo sé que estoy en un aprieto, pavo. Tú no sabes... Vamos. Ni la mitad. Ni la mitad sabes. Estamos en problemas. Muy... Muy serios, además, ¿eh? No... ¡Quitado! Super táctica. Me estoy poniendo nervioso. Trama fuera de juego. No, no, no. No. Hemos perdido el rango ese. Horrible, tío. Me parece absurdo. Aunque si consiguieses hacer ese pase a Tezcat, no estaría ya todo perdido. Pero es que es ridículo, tío. Muchísimo cuidado, ¿eh? A ver. Sentencia final... Buah. No me lo creo, tío. No consigo ganar en esa estos, ¿en serio? Absurdísimo. Vale. Tezcat... No. Axel. Vale. Es que Tezcat tiene los estos gastados. Vale. Tornado de fuego... Vale. Es que no tiene PTs. No tiene PTs, el río. Entonces sería... Sería bueno... Curar a Tezcat. Es lo que sería. O bueno. Le metemos el azote negro y ya está. Es que puede invocar al rey negro. Y si invoca al rey negro ya sí que... Ya sí que sí está perdido. Bueno. Ahora de momento hay un poquito de esperanza. Pero... Uf. 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 La selección mundial. Vale. Hay tres invocadores en su equipo. Así que de momento no puede invocar. Vamos a invocar al azote. Como subo a Omega me río fuerte y estrepitosamente. Vale. Un momentito. Señor oscuro azote negro. Vale. Mierda. Uf. 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 Atacar. Defender. Voy a intentar pararle. Porque este seguro que ataca. Y si yo ataco él me esquiva. Y nadie quiere eso. Quita. Perfecto. Vamos abajo. Y... Arriba. Sube Tezcat. Quita. Perfecto. 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 Vamos. Achar al azote negro. Tezcat. De nuevo. Salvas. Rangos ese. No sé. Así es la cosa. Madre mía. Tezcat. Tío. Qué jugador. Es que... Este me suele meter nueve goles por partido. No sé por qué. Hoy vamos tan mal. Tío. Es que vamos mal. O sea. Vamos mal. Madre mía. Hay un ápice de esperanza. Hay un ápice. Vale. No sé si veis un poco lagoso el asunto. Pero bueno. Vamos a intentar hacer la trampa fuera de juego. Es que no la pases para atrás, tío. Ah. Menos mal. Yo es que recorro la trampa fuera de juego porque hoy es tan pesado. Es que... Me diréis que es normal que invoquen tanto. O sea. Es que son muy pesados. Se invocan las tres seguidas y ya te roban diez minutos de partido. Y aún así. Tezcat consigue pues... Uy. Blasi. 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 En fin. Es que es todo muy random. Entonces vamos a meter allí a Tezcat. Maybe. Tezcat. Vale. Uf. 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 Cuidado. 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 Podemos salir un poco mal de este duelo. Pero hay que hacerlo. A ver. Tezcat ganas. No te hieras mucho. No te... Uy. 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 Mierda. No contaba con esto. Golpe titánico. Le ha tirado su espíritu por los aires. Pero bueno. A ver. Y si... Y si tiramos con Arion. Esto lo va a dar, obviamente. Uf. Madre mía. Estoy... Incluso sudando. Vale. Os voy a dejar la pantalla arriba. A ver. Quita. 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 Uf. Mierda. Torres, tío. Torres no. Torres no. Vale. Brisa es lizante. Arion. Arion te la estás jugando. Vale. Arion tira con triple amenaza. ¿Qué leches? Tira tú. Tezcat. Es que... Ya está. Uy. No tengo para la azote. Ay, ay, ay. Que no tengo para la azote. Mete eso. Mete eso. Barrera de cristal no. Vale. Barrera de cristal no. Uf. Mal. O sea. 4-0. Estamos en problemas, eh. Estamos en serios problemas. Minuto 25. Si hago la trampa fuera de juego, que obviamente la voy a hacer, podríamos ganar en clase S. Pero habríamos metido solo un gol en la primera parte y ya sabéis que eso a mí no me gusta en absoluto. Vale. Voy a usar super táctica. Perdonad si lo oís un poquito mal, pero uf, uf, uf. Voy a tener que hacer... O sea. Voy a tener que hacer una jugada... Interesante. Voy a tener que hacer una jugada interesante. Minuto 27. Tezcat no puedes tirar tú. Lo siento. Tiene que tirar... Bailong no. Es que Bailong no me inspira confianza, tío. Que tira Axel... Porque... Vale. Espera. Un momento, chicos. Que tira Axel... A ver. Voy a intentar... Ya está. Ya está. Menos mal. Menos mal. Tezcat... Tezcat es que me ha salvado el partido. Es que... Fijaos. Tezcat y Axel... Los... Son grandes, tío. Son grandes. Uy, la S, chaval. Este partido... Menudo peligro. Menudo peligro. Uf, uf. Sudé con otro partido. No sé con cuál era. Y al final ganamos 6-0. Pero... Madre mía. La S más chunga que he hecho, eh. Ya hablando en serio. La S más chunga. Bueno, os iba a... Os tenía que enseñar los goles que lleva Tezcat. Pero bueno. Ahora... Ahora os lo enseño. Voy a atacar ya. ¿Qué más da? Quiero romperle el caballo. Aunque... Aunque creo que no lo voy a romper. Pero... Ish. Uy, casi. Casi. Casi lo ha roto. Vale. Tezcat. Has hecho el partido. O sea, es que has hecho el partido, tío. Dos cenizas. Un azote. Bueno. Ha sido un gol sin azote, la verdad. No sé. Ha sido raro. Vale. Se acabó. Ha sido un honor haber participado en este encuentro. Así me gusta. A mí también, macho. Pero... Uf. Vale, me han dado la mazada del viento aquí abajo. Pero yo quería... Otra cosa. Vale. Le he puesto amistad plus a... A Aitor. Por eso me dan el doble de amistad. Y eso está bien. Eso está bien. Vale. Pues nada. Vamos a... A ver lo que dan los cofres, ¿no? Madre mía. Ahora se han sido los goles. Tranquilos. Uf. Madre mía. Qué sufrimiento. Bueno. Este de abajo daba la barrera de Gaia, ¿vale? El que está debajo del Raimon FF. Ahora estoy intentando ganar al Raimon Alios por Byron. Ya sabéis. Y bueno. Peor negro. Si os conseguís pasar esto en normal. Y en ese, la torre negra. Que ya la tiene Jack. Peor negro se lo he puesto a Cronus. Porque, no sé. Cronus mola. Y bueno. Registro. Tezcat 322 goles. Y eso que llevo con él poquísimo tiempo. Bueno. Adi me ha metido todos sus goles con peces voladores. O sea. Ridículo. Y bueno. Aquí abajo tengo... Un par de datos, ¿no? Bueno. Álbum de... Sumo que de jugadores. 93%. Uniformes 85%. Escudo 73%. Y cadenas... 73, sí. O sea. Cadenas no me las he pasado al fondo. Uy. Pues tendré que mirar. La de Gus Gamer probablemente. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así podéis dejar un pequeño like. Que yo creo que me lo merezco. Por Dios. Esta clase se ha sido la más chunga. Y bueno. Que menos para finalizar la cadena de Julio. ¿No? Nos vemos mañana en la de Faite. Supongo. La de Faite. La de Faite. Nos espera. Si hemos sufrido con la selección mundial. La de Faite nos va a dar... Cosas interesantes. Y nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.